Hola, hola, bienvenidos, buenas noches y bienvenidos a el programa número 9 de CLC, el podcast, el podcast por supuesto de Contra las Cuerdas, donde estaremos hablando de música, básicamente de música, junto a mi amigo Juan Pablo Aranda, diseñador, coleccionista y eso, residente en Polandia. ¿Está nevando ahí ahora? Supe que estaba frío. Sí, está nevando, hace mucho frío, sí, está nevando, pero bienvenido a ti también Sebastián, gracias por la introducción. Sí, como tú dices, en este podcast de que hablamos básicamente de música y hoy específicamente de discos, que es un tema que me gusta, que me gusta mucho, así, hablar de discos, de recomendar discos. Vamos a recomendar algunos discos que tal vez pasaron un poquito piola, pasaron un poco fuera del radar, por alguna circunstancia vamos a mencionarlas, bueno, para todos los discos es diferente lógicamente, pero vamos a tratar de contar algunas anécdotas, qué pasó con estos discos que tal vez podrían tener mejor, podrían tener más vitrina, ¿no? Podrían tener más reproducciones en Spotify, o podría haber vendido más, y vamos a hablar un poquito de ellos. Claro, yo no sé, o sea, si la venta podría darnos algún tipo de referencia de lo bueno o lo malo de los discos, pero sí, lo que yo quería conversar contigo son ese tipo de discos que quizás, o de gente que no hizo carrera solista, pero que sí hubo un momento que la banda principal de ellos paró, o algo pasó, hubo una ventana de tiempo donde ellos pudieron sacar un disco solista, o un disco de canciones que no, que no eran parte de, digamos, o que no cabían dentro de sus bandas madres. De sus bandas madres, por ejemplo. Claro, muchos de estos discos aparecen y se escuchan o se habla de ellos en el año en que salieron, y luego, claro, pasa esto como que pasa fuera del radar cuando tienen ese gustillo de disco clásico, pero no llegaron a ser clásicos. Por ejemplo, que vamos a descartar, por ejemplo, Bruce Dickinson cuando se fue de Maiden, hizo carrera solista, sacó cinco discos o seis discos, y este año va a sacar uno nuevo, o el próximo año, perdón. Igual pasó con Halford, que hizo varios proyectos hasta que después tuvo su proyecto solista. Steve Perry lanzó dos discos antes de retirarse de Journey, después sacó otro en el año 2018. Claro, que son carreras solistas, digamos, con algún cierto nivel de éxito, al menos la de Steve Perry, la de Halford, de alguna manera también venía bien, pero luego también se corta con Judas Priest, ¿no? Pero sí, Halford hizo un disco que podría caber aquí, pero que a mí no me gustó nada, que es tú, ¿cierto? Claro, como proyectos que pasaron como más desapercibidos, pero entonces vamos a descartar bandas, bandas no, músicos que hicieron una carrera como solista fuera de sus bandas madres, pudieron, habiendo vuelto o no, a bandas que los vio, que les vio tener éxito, ¿no? Ok, yo tengo una lista de cinco discos más una mención honrosa, quisiera partir usted o quisiera que partir a yo. ¿Qué quería decir? Dispara usted, don Francisco. Bien, el, mira, interesante que tengo tres bajistas en mi en mi lista, tres bajistas, y quiero partir con uno de ellos, uno de los más importantes del rock progresivo, estoy hablando del señor Yeddy Lee, Yeddy Lee, bajista y vocalista de Rush, que en el año 2000 sacó su disco My Favorite Headache, su dolor de cabeza favorito, es un discazo, ¿tú lo habías escuchado? No, la verdad que, o quizás alguna vez hablamos de ese disco, pero lo olvidé completamente de qué es, o si es un disco que se parece a Rush, o no, no, no tengo referencia ahora de que... Es que esa es la cosa, no es un disco que se parece tanto a Rush, pero Rush tiene muchos discos diferentes. En este disco tiene también canciones un poquito más simples, más cortas, la canción más larga dura cinco minutos, cuando estábamos acostumbrados, tampoco, bueno, tampoco Rush tiene canciones de 15 minutos, como tal vez otras bandas progresivas, como Flower Kings o Dream Theater, pero en este álbum se da la libertad de tener unos temas más oreja, unas canciones un poco más de fácil llegada, y también experimentar un poco, fuera de su banda Rush, que seguía activa en el año 2000, a todo esto, o sea, nunca paró Rush, salvo se habrán tomado unos tiempos entre álbum y álbum, pero es una banda que se mantuvo activa los 40 años de... Sí, creo que hubo un parón por ahí cerca de los años 2000, pero sí, Rush estuvo activa todo el tiempo, ¿cierto? Así que, no, por ahora yo no tengo referencia del disco de Kedilía, así que se me abre el apetito también de escucharlo. Es un disco muy bueno, yo me acuerdo que estaba buscando regalos para mi hermano de cumpleaños, y lo encontré este, me pareció interesante, se lo regalé sin siquiera escucharlo, y según yo, parece que le gustó mucho, espero que sí, porque mi hermano es bajista, y bueno, fanático de Kedilía y de Rush. Entonces, ese es mi primer disco, Kedilía, mi dolor de cabeza favorito, my favorite headache del año 2000, Kedilía, para que lo pongan en su lista, en su lista de discos para escuchar. Ahí está, primero. Yo quería hablar, bueno, de dos discos, y los quiero nombrar los dos porque hay un momento, bueno, una de mis bandas favoritas es Halloween, pero hay un momento a fines de los 90 que todos los miembros de Halloween se pusieron a sacar discos solistas, menos el guitarrista Michael Bycat, pero bueno, todos sacaron discos solistas, y hay uno que especialmente me llama mucho la atención, que es el segundo discos solista de Andy Deris, del vocalista de Halloween, que es un disco que se llama Dawn by Mirrors. ¿Puede repetir el nombre del disco? Dawn by Mirrors. Dawn by Mirrors. También decirte, hay muchos de estos discos que es muy difícil de encontrarlos, incluso en YouTube, o en Spotify, que es la base de datos más grande de música, incluso hay muchos de estos discos que voy a nombrar o que vamos a nombrar, que probablemente no estén en Spotify. Así que, si no lo encuentran, me escriben a mí y yo se los mando también, así que no hay problema. ¿Le pediste permiso a Andy Deris? Y este disco se llama Dawn by Mirrors, que suena muy poco a Halloween, de hecho, no hay ninguna canción en este disco, porque tiene un disco anterior que se llama Coming from the Rain, que sí tiene ciertas cosas que nos recuerdan a Halloween. Dawn by Mirrors, no, es un disco del 2000, donde Andy Deris suena más a Debbie Bowie que a su banda madre, Halloween, haciendo este power metal. No hay ninguna canción power metal exactamente aquí, se acerca más al hard rock y al pop, como digo, más cercano a David Bowie que a Halloween o Iron Maiden o ese tipo de cosas que uno podría esperar. De hecho, también hablando así como de cosas de anécdotas, yo me acuerdo que por ahí, como por fines de los 90, cuando yo empecé a escuchar a Halloween, yo me compré el primer disco solista de Andy Deris sin saber con qué me iba a encontrar. Pero no me decepcionó, porque como yo decía, tiene estos quiños un poco a restos de canciones que noquearon en los discos de Halloween y aún así también se las ingenia para armarse una banda con invitados, con sus compañeros de Halloween. Entonces, hay ciertas cosas que aún no nos acercan. Pero Don't Buy Mirrors sale en el 2000, también lo compro, apenas sale, y a mí como que en ese momento se me revolvió un poco el estómago de escuchar sonidos que yo no estaba tan acostumbrado. Pero con el tiempo fui valorando este disco y es el que más me gusta de los tres discos solistas que tiene. Tú me dices que el primer disco se parece más a Halloween, entonces la pregunta es, ¿para qué sacar un disco solista y no hacer las canciones en Halloween? Pero en el caso de este segundo disco, Don't Buy Mirrors, se entiende porque tú dices que se parece más a Bowie que a un disco heavy metal, entonces ahí los artistas que necesitan explorar otra beta diferente a la que están acostumbrados en sus bandas madres, creo que es interesante también no interferir, creo que lo hablamos de esto en el capítulo número, no me acuerdo, el 3 o el 4, donde hablamos de cómo las bandas cambiaron su estilo. En este caso, para no cambiar el estilo, la banda de las bandas va a hacer una cosa afuera, lo que eso me parece súper valorable. Claro, y eso es lo que quería decir, que el disco hermano de este, digamos, con Roland Grapple, que también sacó disco en el año 99, antes también había sacado en el año 97, uno que se llama The Four Seasons of Life. Claro, que es un disco de G-metal, ¿cómo se llama? Es G-metal neoclásico, pero que también, él se arma una banda con músicos de Halloween también. Pero, a diferencia de Roland Grapple, Roland Grapple suena muy a Roland Grapple, ¿cierto? Suena como un tipo que le gusta tocar guitarra como Ingrid Malstyn, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay menos sorpresa, pero sí saca un disco muy bueno el año 99 que se llama Kaleidoscope, ¿sí? Pero, claro, él sigue siendo Roland Grapple, o sea, si uno escucha a Halloween y escucha a Roland Grapple en Kaleidoscope, suena a este tipo de rock neoclásico, este G-metal neoclásico, además, llevándose los músicos de Ingrid Malstyn, ¿cierto? Canta Michael Becerra, está el de la batería, ¿cómo se llama el que tiene? El moicano. Terrana, Mike Terrana. Mike Terrana. Mike Terrana, entonces, se lleva a los músicos de Ingrid Malstyn y saca un disco muy Ingrid Malstyn que se llama Kaleidoscope, que también, como dato curioso, yo vi la gira de Kaleidoscope en el año 1999 porque Roland Grapple salió de gira con Gamma Ray. Gamma Ray estaba girando con el disco que se llama Power Plant, y Roland Grapple llegó tocando este disco sin haberse editado. Nadie conocía las canciones. Claro, el disco, digamos que ese concierto puede haber sido como en marzo y el disco se estaba editando en abril o en mayo. Pero, ¿cómo que teloneó? ¿Teloneó a Gamma Ray? Claro, teloneó. Teloneó a Gamma Ray, sí. ¿Y tocó también en Gamma Ray? ¿Teloneó a Gamma Ray? No, 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 no. Ah, ya. Sino que venía como banda telonera de Gamma Ray promocionando el disco Kaleidoscope. Entendí que tocaba en Gamma Ray. Ya, ya. Mira qué interesante, interesante. Entonces, el disco ahí era de Andy Deris, Done by Mirrors. Sí. Ya, pasándonos un poco también al G-Metal, yo tengo un disco de Glenn Tipton. ¿Quién es Glenn Tipton? Es el guitarrista y fundador de... No, de hecho, no es el fundador de Judas Priest. Los fundadores son Ian Hill y K.K. Downing. Pero en el año 97, Glenn Tipton, principal compositor de Judas Priest, saca su disco Baptism of Fire, pero Baptism con Z. Originalmente debería ser con S. En 97. Y este disco sale el mismo año que el Jugulator. Pero en febrero salió Baptismo de Fuego, Bautizo de Fuego, y en octubre el Jugulator. Y es un disco... Este tú lo escuchaste, me lo comentaste, ¿no? Este sí, este yo lo he escuchado. Lo escuché por ahí por comienzo de los años 2000. Es un disco muy G-Metal. Muy G-Metal. Es como, no sé si... No es tan parecido al Painkiller y tampoco es parecido al Jugulator. Entonces, como que la dirección de Judas estaba yéndose a una cosa más pesada, como comentábamos también, acerca de los cambios de las bandas, claro. Cuando mencionaban el Jugulator, el Jugulator se estaba más tirando para el lado de Pantera que para el lado del Judas clásico de los 80 o de los 70. Pero el Baptism... ¿Cómo se dice? Baptism? Baptism. 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 Of Fire tiene, claro. Of Fire. Es un disco diferente. Y eso también lo hace más interesante. Y también tiene músicos invitados. Está Robert Trujillo, por ejemplo. Billy Sheehan. Neil Murray. Bajistas, todos esos bajistas. Kosi Powell tocó también. Donary. Entonces... También, ¿cierto? También se dio el lujito de tener músicos... Bueno, todos los músicos de Judas Priest son de primer nivel, pero tener como banda diferente para cada canción. Y eso también me parece genial que lo haya hecho. Interesante que haya salido el mismo año que el Jugulator, que era como la continuación de Judas Sin Halford. ¿Qué te parece eso? Sí, me parece interesante también esto, porque no tenía la referencia de que era el mismo año de Jugulator, ¿cierto? Tener a un solista de un Judas Priest, más el disco Jugulator, que era el disco este casi como de retorno, porque Jugulator, recordemos que pasan ¿cuántos? ¿Siete años? Siete años. Painkiller hasta la vuelta y claro, y se le ocurre sacarlo el mismo año. Yo lo que más me recuerdo, no sé por qué, porque viene un cover a Painted Black de... Ah, cierto. De Rolling Stones. Eso me acuerdo que salía esa canción. Pero también, así como anécdota, yo venía, claro, recién llegando esto al mundo del G-Metal y un amigo, en Chile un amigo músico, Felipe Buletich, él me presta este disco, me dice, tenés que escuchar el solista de Glenn Tipton. Bajista de Witchblade. Y me acuerdo que me gustó, claro, bajista por esos años de Witchblade. Sí, así que, todavía debe ser bajista de Witchblade. No, no se fue. Sí, creo que está Rodrigo de la Osa, todos se fueron de Witchblade. No sé quién está cantando, parece que está cantando Felipe del Valle. Baptism of Fire, es un disco heavy metal, que uno se pregunta por qué no puso esos temas en el nuevo disco de Judas Priest, y yo creo que la respuesta es que Judas Priest estaba tomando otra dirección, quería irse una onda más pesada. Tenía un sonido distinto. Un sonido diferente de este disco. Baptism of Fire, Baptism of Fire, con Z, de 1997, está en Spotify, por si le quieren echar un ojito, aunque muy probablemente los fanáticos de Judas Priest ya conocen este disco. Bueno, si tú eres fanático de Judas Priest. O quizás no. O quizás no, o a lo mejor gente que empezó a gustarle Judas Priest después, puede ser, no, sepan que este disco salió en 97 y está bien bueno para que vean la mano compositiva de Glenn Tipton. Ah, pero también, Glenn Tipton solo, sin su compañero, ex compañero KK Downing, sin Halford. Entonces, esa es mi otra recomendación, bautismo de fuego, bautizo de fuego de Glenn Tipton. Glenn Tipton. Bien, ¿qué más tienes por ahí? Yo tengo, para seguir en el lado Halloween, porque hacia fines de los, o a comienzos de los 90, Halloween empezó a acojear como banda, sacó los discos feos que se le dicen que también los hablamos alguna vez aquí en el programa, los discos feos de Halloween. El Camaleón y Pink Bubbles. Claro. Y, bueno, mucho de esto se le atribuyó, o por esos años se le empezó a decir que Michael Kiske fue el que comenzó a llevar a la banda hacia el lado... A la ruina. A la ruina, claro. Digamos que a la ruina, o que, digamos, popeó la banda, le llegó el pop. Que finalmente creo que no fue así. Bueno, Michael Kiske se va de Halloween, o lo echan de Halloween, y edita un disco que se llama Instant Clarity, ¿sí? Que también, al igual como hablaba antes, es un disco que, claro, de alguna manera podríamos haber dicho que este disco, Michael Kiske, podría haberse desquitado y haber sacado un disco de heavy metal, pero no. ¿Cierto? Porque eso muchas veces es lo que pasa, que sale un integrante importante de las bandas y sacan un disco mejor o más heavy metal que la banda donde estaban. Claro. Pero aquí no. Michael Kiske siguió esa línea, más o menos, que venía del Chameleon y saca Instant Clarity, que es un disco que tiene momentos acústicos, que tiene momentos más lentos, pero que también sorprende con los invitados, porque hay una canción que se llama New Horizons, que es donde toca Adrian Smith, también por esos años Iron Maiden, y también logra tener invitado a Kai Hansen, que también, por eso ya no era parte de Halloween. Y saca Instant Clarity por el año 1995, si mal no recuerdo, que a mí, desde que lo escuché, me encantó el disco. Todo el disco tiene canciones, digamos que son más, no podría decir románticas, pero sí tienen ese toque más intenso de un músico que quiere interpretar o que quiere mostrar su voz, o lo bueno que es, cantando en diferentes estilos, así podríamos decir, en la balada, en el power metal también, como digo, que también tiene momentos más rápidos, pero sí este es un disco de medios tiempos. Ajá. Y es un disco de todo lo que ha hecho Michael Kiske, porque bueno, Michael Kiske ahora volvió al heavy metal, pero por esos años recordemos también que Michael Kiske decía que él ya no le interesaba cantar heavy metal, y que se retiraba prácticamente de la carrera, que los fanáticos lo querían escuchar cantar de nuevo, y después no fue hasta avantacia en el comienzo de los 2000, que Michael Kiske volvió a retomar esta senda de heavy power metal, pero durante los 90 Michael Kiske todo lo que hizo fue más entre la balada y el pop. Y este disco, Instant Clarity, es mi favorito de ese periodo. Muy bien, muy bien. Entonces, Instant Clarity de Michael Kiske, el otro vocalista de... Halloween. Es Halloween, sí. Vocalistas han tenido tres, ¿no? Tres vocalistas. Vocalistas, claro, o sea, Kai Hansen fue... El primer vocalista... Vocalista, vocalista y guitarrista, pero claro, y luego... Michael Kiske y Andy Deris. Y ahora están los tres. Bueno, en Pamping. Y ahora están todos, sí. Ahora están todos. Así que este disco tampoco está en Spotify, que es una de las otras cosas, así que también es difícil escucharlo. Escriban recolecciones guión bajo guau para que nos levante el link de Napster. Bien. Siguiendo, bueno, no quiero seguir con lo pesadito. Ahora vamos a... ¿Tú conoces a Journey? ¿Te gusta Journey? ¿Tú conoces a Journey? O sea, ¿quién no conoce a Journey? ¿Quién no conoce a Journey? O los hits de Journey, ¿cierto? No, yo soy fan de los discos de Journey, con Perry y uno que otro después de Perry, pero... En fin. Neil Sean, guitarrista de Journey, el año 81 decide hacer un disco... Bueno, no es un disco solista realmente, es un dúo con Jan Hammer, que era tecladista de Mahavishnu Orquestra, este súper grupo de jazz, ¿verdad? Y sacan tres discos, el 81, 82, del 89, y el primero se llama Untold Passion, y es una maravilla, es increíble este disco. Tiene de todo, tiene fusión, tiene blues, tiene un poquito de jazz también, y es un disco muy interesante por varias razones. Primero, porque cuando Steve Perry salió su disco solista, su primer disco solista, el Street Talk, que es del año, ya te veo ahora, Street Talk de Steve Perry, salió el año... ¿cuándo salió? No me acuerdo. ¿Año 85 tiene que haber salido Street Talk? 84. 84. 84. Cuando Steve Perry saca el disco solista en 84, después del... Después del... Del Race on the Radio. No, no, antes del Race on the Radio, y después del... Porque Race on the Radio, digamos que ya es casi como un disco solista de Steve Perry. Claro, claro, claro. O sea, el Frontier salió, después Perry saca el 84 del Street Talk, y después vuelve Perry... Bueno, como que medio fue, ¿no? Pero bueno, todos los vocals... La banda Johnny se desintegró un poquito, y se enojaron con Perry, porque dijeron, bueno, nos estáis traicionando al sacar un disco solista. Pero estos mismos... Este mismo Sean había sacado... Neil Sean había sacado este disco... Estos dos discos con Hammer, con Jam Hammer, y también hizo entre medio Bad English, con Jonathan Cain, y una cosa como más... ¿Cómo se llama este estilo? Como Adult Oriented Rock, AOR. Sí, AOR, sí. AOR. Entonces saca este disco con Hammer. Que, para mí, de los tres que sacaron, es el mejor. Para mi gusto. ¿Cómo se llama? ¿El qué recomiendas? Untold Passion, del 81. Untold Passion. Ah, bueno, no. El del 98, No More Lies, es como un compilado. Ahí me equivoqué yo. Pero, claro. Es un disco donde pueden experimentar nuevamente. Recordemos que los tres primeros discos de Journey son un rock más progresivo, casi instrumental. Y como llega un vocalista tan, 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 tan versátil como es Perry, con una técnica maravillosa. Cambian bastante el estilo, más bien. Entonces, creo que está esta necesidad de los integrantes, sobre todo de Nishon, de volver un poquito a eso, de la experimentación, que tal vez no podían hacer en Journey. Aunque sí lo hace, por ejemplo, en algunos temas del Escape o del Frontiers. Ahí le meten algunas cositas más experimentales. Como hacen también en el Dream After Dream. Recordemos que es una banda sonora para una película japonesa. Que también hay mucha experimentación. Hay dos canciones cantadas. Es un disco dificilísimo de encontrar también. Hablando de discos difíciles de encontrar, ese disco es imposible de encontrar. Es súper difícil. Existen en Discogs versiones japonesas que están mínimo a 40 mil pesos. Mínimo a 40 dólares. No son baratos. Es difícil de encontrar, pero es maravilloso. Bueno, en todo caso, Sean en Hammer. Este disco Untold Passion. Es mi recomendación del guitarrista de Journey. Bueno, que también digamos que Nishon, cada vez que hay una ventana con Journey, saca dos o tres discos solistas luego de música instrumental. Además, claro. Pero este disco yo me acuerdo haberlos escuchado. Tú mismo me los recomendaste alguna vez. Pero lo que más se me grabó es que el logo es el logo de la banda. Que es una copia de una marca. La marca Arm & Hammer. Que es una soda, bicarbonato de sodio. Baking soda. Eso es, sí. Bicarbonato de sodio. Eso me acuerdo, pero también me acuerdo que has disfrutado mucho los discos. Claro, pero ese es el segundo disco. El segundo disco, copian el logo a Arm & Hammer. Pero el segundo disco que se llama, ya te digo. Se llama, no, es el que tengo escuchado. Here to Stay. El anterior, para mí, es mucho mejor. Bien, eso es con Sean & Hammer. Póngale. Ahora yo también quiero hablar de otro de mis favoritos. Esta no es una banda solista. Sí, pero bueno, ya los que han escuchado el podcast saben que uno de mis artistas favoritos es Deep Purple. Junto con Deep Purple, Glenn Hughes. Como uno de los artistas que ya me gusta. Claro. Y bueno, Glenn Hughes es el tipo, podríamos decir, el más versátil de todos. O uno de los más emprendedores. Si es por crear música o por mantenerse activo haciendo música. Excepto estos últimos años donde se dedicaba a tocar el burn por los últimos cinco o seis años. Pero tú en The Daysys también. También. Como músico a sueldo, de todas maneras. Yo creo que... Hay que comer. Claro. Hay que comer. Pero bueno, Glenn Hughes hubo un tiempo... Bueno, él venía muy bien con su carrera solista. Pero claro, su carrera solista nunca levantó como para hacer grandes conciertos, ¿cierto? Y montó una súper banda que se llama Black Country Communion. Black Country Communion en ese momento duró tres discos. Entonces, en el disco tres, la banda estaba quebrada. En el disco que se llama Afterglow, la banda se había roto. Glenn Hughes no tenía relación con Joe Bonamassa. Y Afterglow se graba de una manera así como que es un disco solista de Glenn Hughes prácticamente con los músicos. Y luego de este disco, Glenn Hughes así como en revancha, arma una banda que se llama California Breed. Que pasó muy por fuera del radar. La montó con el mismo Jason Boham, que también era su compañero en Black Country Communion. Y con un desconocido guitarrista que ahora sí es mucho más conocido que se llama Andrew Watt. Andrew Watt que se hizo famoso por... Bueno, hay un rapero que tiene la cara toda tatuada y no me puedo recordar bien su nombre. Pero también se hizo famoso ahora último porque él produjo los dos últimos discos de Ozzy Osbourne. Los últimos solistas. Ah, sí. Por eso me acuerdo de él. Sí, entonces Andrew Watt que en esos momentos también, bueno, que luego le jugó en contra de que Glenn Hughes se hace en una banda con un tipo, con un guitarrista de 23 años. Muy joven. Y monta estos California Breed, digamos, en un proceso así como casi de revancha porque no le resultó el proyecto Black Country Communion. Que era donde Glenn Hughes había puesto toda su energía. En Black Country, perdona, toca Joe Bonamassa, ¿o no? Joe Bonamassa, sí. En Black Country Communion. En Black Country Communion. Y Derek Sherinian, ¿sí? Ah, Derek Sherinian también. Sí. Interesante. Entonces, la recomendación aquí es... Es California Breed, una banda que, claro, tiene este sonido como californiano, podríamos decir. Una banda de rock mucho más punk. Porque también tiene un guitarrista que no es tan habilidoso como Joe Bonamassa, pero que es un guitarrista como Glenn Hughes. Lo describí en ese momento con muy buena mano derecha. Digamos que es un guitarrista más rifero, más rítmico, más sucio también. Y saca este disco que es el disco sin nombre, homónimo, que sale en el año 2014. Que a mí me encantó, que también pude ver la gira. Porque giraron, pero también la banda no funcionó instantáneamente. Porque Jason Bohan prefirió hacer una gira con Hart que salir de gira con Glenn Hughes con California Breed. Entonces, hacen toda la gira europea con un baterista de... Barchi. Con Joey Castillo. Pero aún así, la banda me encantó, pero se notaba que era una banda sin química. Que el disco le salió muy bueno, pero la gira... Luego de la gira, Glenn Hughes dijo, esta banda no... Nunca debió haber existido. Dijo, no, incluso dijo, esta banda nunca debió existir. Luego es como que se arrepintió. Pero a mí me parece que el disco es buenísimo. ¿Cierto? Como un disco de rock and roll. Como un disco de rock más punk. Y con actitud, esa actitud de canciones corta y directa. Así que esa es mi recomendación. Que este sí está en Spotify, lo pueden escuchar. California Breed. Entonces te invito ahora a que nos demos una pausa. Una pequeña pausilla. Para recargar energías. Ustedes pueden ir al baño. Tomar agua o lo que quieran. ¿Te parece que hagamos la pausa? Me parece. Ya volvemos en unos segundos. Volvemos en un ratito. Quédense. No se va a ir. Hola y bienvenidos de vuelta al episodio número 9. En este podcast llamado CLC. El podcast. El podcast de Contra las Cuerdas. Nuevamente aquí estoy con mi amigo Juan Pablo. Estamos hablando de discos solistas. Que pasaron un poquito desapercibidos. Por varias razones. Porque tal vez no gustaron mucho. O tal vez comercialmente no fueron tan promovidos. Como las bandas originales. O las bandas madres más bien de los integrantes. Como hablamos de Halloween and the Eddies y Michael Kiske. La banda. El disco que sacó J.D. Lee de Rush. Baptism of Fire. Que del guitarrista de Judas Priest. Glenn Tipton. Sean E. Hammer. El guitarrista de Journey. ¿Cierto? Y la banda que sacó Glenn Hughes. Ex bajista. California Brit. Ex bajista de Purple. Y después bueno. La larguísima carrera solista. No sé si hablamos solamente de solista. O ese tipo de cosas. Pero bandas que. O bandas o solistas que. Tuvieron oportunidad de sacar discos. En algún momento. Preciso. Pero que no exactamente hicieron carreras. Sino que se quedaron en un solo disco. O que se. O que han sacado discos. En periodos de 10 años. ¿Cierto? Entre uno y otro. Porque hubo un momento. Preciso para hacerlo. Proyectos paralelos también. Tú mencionaste el último disco. Que era un poquito más punk. Mencionaste con California Brit. Y yo también quiero hablar de un disco. Que es un poquito más punk. De lo que nos tiene. Acostumbrado el señor Dave Mustaine. Dave Mustaine. Sacó en 1996. Entre el The Euthanasia. Y el Crypto Writings. Un disco llamado. The Craving. Que era un proyecto con un. La banda se llamaba MD45. ¿Has escuchado este disco? Sí. Este disco lo sacó con Lee Vink. Que es un vocalista. Cantante de la banda Fear. Una banda punk. Una banda punk. Me atrevo a decir que es punk neoyorquino. Como de ese tipo de punk. Pero podría estar muy equivocado. Lee Vink. Tocó también la voz y la armónica. Y sacaron solamente un disco. Sacaron solamente un disco. Llamado The Craving. Sí. The Craving. Y es un proyecto más punk. De Mustaine. Recordemos que Mustaine. Siempre. A Mustaine siempre le gustó el punk. Bandas como Misfits. Fear. Sí. Claro. Siempre tuvo esa onda. Entonces. Le permitió. Se permitió. Se dio el lujito. De sacar este disco. Con un baterista también. Jimmy De Grasso. Que después iba a ser su. Con pinche. Recordemos que cuando. Mustaine tuvo problemas. Estuvo problemas con Nick Mesa. El primero que llamaron fue. Jimmy De Grasso. Grabando el Risk. El Sister House. Perdón. Word is a Hero. Y después. Word is a Hero. Se disuelve. Es interesante. Yo no lo tenía. Así como en mis recuerdos. Que Jimmy De Grasso. Ya había. Ya había tocado. Con Dave Mustaine. Anteriormente. Porque recordemos que. En la gira de Cryptic Writings. Claro. La graba. Graba el disco. Nick Mesa. Pero algo pasa. En la gira. Justo antes de ir a Sudamérica. Claro. Que llega Jimmy De Grasso. Que prácticamente se aprendió. Los temas en el avión. Los temas en el avión. Así como golpeando. Yo creo. En los asientos del avión. Sí. Escuchando en un personal. Las canciones. Que es. Tenía ese recuerdo. Que era Jimmy De Grasso. Pero no tenía. Así como en mi. En mis recuerdos. Que ya. Ya había pasado. O ya había tocado. Con Dave Mustaine. Ya habían tocado juntos. Sí. Entonces. Claro. Como ya tenía. Tenía. Ya había tocado con él. Fue la primera opción. Al momento de. De. Cuando. Cuando tuvieron problemas. Inesperados. Con Nick Mesa. Que parece que dijo que. Tenía un tumor. Un tumor en la. En el pie. Que no podía tocar más. Parece que todo eso era mentira. No sé. Nick Mesa también. Era un hombre que no fue. No estaba exento de polémica. Este disco. Bueno. The Craving. Es un disco bueno. Es diferente a lo que no tenía acostumbrado Mustaine. Hay una canción que se llama The Creed. Que fue. Originalmente. Era pensada para Megahead. Pero después. Pero después. Decidió. Decidió. Añadirse la canción. A este disco. The Craving. En la versión masterizada. Del 2004. Recordemos que Dave Mustaine. Masterizó. Casi todos los discos de Megahead. Digo casi todos. Porque King is my business. No lo pudo. Remasterizar. Menos mal. Luego. Sí lo remasterizó. Pero no lo pisoteó. Lo que pasa es que tenía. Los derechos. Los derechos los tenía otro sello. No Capital Records. Que después recuperó. Y además. Este disco. MD45. The Craving. Lo remasterizó también. Pero le quitó la voz. De Bing Lee. De Lee Bing. Perdón. Y le quitó la armónica. Según él. Que no encontró las pistas. De la voz. Y de la armónica. Yo no creo. No creo que haya sido por eso. Eso te iba a preguntar. Porque yo tenía ese recuerdo. Que este disco. Tiene dos versiones. Claro. Con diferentes voces. La original. No es con. No es con. De Mustaine. Cantando. Mustaine. Canta Living. Que también interesante. Que. Una banda donde. Mustaine. No canta. Recordemos que. Por ejemplo. Control Denied. La banda de. De. Chuck Sheldiner. Él no canta. Entonces. Interesante. Que también se dedique. Solamente. A. Tocar guitarra. Que no es una. No es un grupo. Donde. Que tocaron en vivo. Ni nada. Pero. Es interesante también. Pero es interesante. Nombrar. Control Denied. Porque yo creo que también. Entra en el tema. Que estamos tocando. Este disco. Que sale como. Claro que. Tiene más relevancia. El disco de Control Denied. Más allá de lo que hemos hablado. Nosotros. De discos que están un poco. Como olvidados. Porque es el último disco. Que graba Chuck Sheldiner. ¿Cierto? Sí. Pero si es un disco. Que es diferente. Que era un proyecto paralelo. De Chuck Sheldiner. Que no pudo tener. Trascendencia en el tiempo. Claro. Por la muerte. Más que nada. Pero sí. Claro. En algún momento. Conecta. Para los que. Para los que estén interesados. En escuchar este disco. De Chuck Sheldiner. Que se llama. The Fragile Art of Existence. Que para mí. Es un muy buen disco. Yo sé que tú tienes. Otra apreciación del disco. No tan buena. Como la mía. Pero para mí. Me parece un. Ya hablaremos. Ya hablaremos. De Control Denied. En otro capítulo. En otro capítulo. Tengo muchas cosas que decir. Pero no es el momento. Bueno. Como dato. Dato rosa. MD45. El nombre de la banda. Se debe a que. Era un proyecto de Dave Mustaine. O M. O DM. Que lo dio vuelta. MD. Y 45. Es LV. De Lee Vink. Que es el vocalista. Cierto. En números romanos. Da el número 45. Esa es como la anécdota. Creo que lo menciona. En el libro. Que tú me regalaste. Que tú lo leíste. Antes de regalármelo. En la bibliografía de Mustaine. Creo que lo menciona ahí. Pero claro. El. Este disco. Tiene dos versiones. La versión donde canta. La versión donde canta. Living. Y la versión donde. Mustaine dice. Voy a hacerlo yo solo. Voy a hacerlo todo. Yo soy. Yo puedo. Y saca el. Disco. ¿Has escuchado este disco? Sí. Lo he escuchado. Lo he escuchado. ¿Qué te parece? Me parece. Me parece interesante. Desde el punto de vista. Claro. Como tú decías. Que es una propuesta. Diferente. Suena totalmente diferente. A lo que un fan de Megadeth. Podría esperar. Y ahora que menciona Jimmy de Grasso. Sí. Creo que tiene. Que se conecta más con. Con la onda. Soy Salda. Al Tendencies. Que con. Megadeth. Que con lo que podría haber hecho. Hecho Megadeth. Así que sí. Me parece un disco entretenido. Parece un. Escuchaste. Escuchaste. Escuchaste las dos versiones. ¿Cuál te gusta más? ¿Y por qué la original? No. Ahí sí que no. No podría elegir una u otra. De hecho. Por eso también. Te preguntaba. A ti. ¿Cuál era la original? Porque siento que no tenía tan conectado. Si la original cantaba Dave Mustaine. No. No. Entonces. No estoy tan familiarizado con eso. Debería retomar los dos discos. Y escuchar a ver qué me parece. Hacer una comparación. Es un disco rico. Es un disco rico. Mucho rock and roll. Mucho punky. Para los que les guste también. Mustaine. Haciendo una cosa diferente. También. También es rock pesado. Pero es diferente a lo que. Hacía Megadeth. Que ya por esa época. Por esa época también. Ya está coqueteando un poco más. Con el rock alternativo. Casi pop. En algunos temas. Sobre todo en Risk. Y en Cryptid Writings. Pero aquí está. 1996. Mi recomendación. Con The Craving. De MD45. Dave Mustaine. Y Lee Ving. Y bueno. También Jimmy De Grasso. Y el bajista. No sé quién es. Deja a ver. El bajista es. Kelly Lemieux. Nunca escuché de él. Ni Wikipedia lo conoce. Ya. Pero ahí está. MD45. The Craving. Para que lo escuchen. Si quieren escuchar un poquito de rock. Rock punk. Fácil de escuchar. Ahí tienen. Un disquillo. ¿Qué más tiene Maestro? Yo tengo. Bueno. Tengo. Algunos. Varios discos. Que recomendar. Pero que quisiera darle. Así como más agilidad. Para no quedarme pegado. En un solo disco. Porque quiero hablar de tres más. Y dos. Que encuentro que son clásicos. Que no llegaron a ser clásicos. A ver. Uno que quería nombrar rápidamente a la banda Psycho Motel. Que a muchos les puedo decir. Que no les puedo decir mucho. ¿Cierto? Pero es una banda que Adrian Smith formó en los 90. Mediados de los 90. Y que es básicamente Adrian Smith subiéndose al carro del grunge. Vale. Entonces. Claro. Pasa ese percibido. Para mí. Es un estilo de música que. He sido muy selectivo en escuchar ciertas bandas. Pero este disco. O la banda Psycho Motel. Y el disco que recomiendo. Que se llama Welcome to the World. Que es el segundo disco de Psycho Motel. Es un disco que me gana. Sacaron dos discos. Dos discos. El guitarrista. Ex guitarrista de Adrian Smith. Por eso entonces. De Aero Maiden. Bueno. El actual guitarrista de Aero Maiden. Pero por esos años. Era el ex guitarrista de Aero Maiden. Se retiró después del Seven Son. En el 88. Un disco que se llama. State of Mind. Que es el disco. El primer disco. Y luego sacaron también. Welcome to the World. Que es el disco que más me gusta. A mí de. Adrian Smith. Fuera del. Totalmente fuera del mundo de G-Metal. Sino que sonando. Bueno. Adrian Smith también. Es un músico. Inglés. Pero sí. Toda su vida he vivido en Estados Unidos. Entonces. Este disco está muy. Muy. Muy influenciado por esa. Por esa onda. Más americana. De hacer rock. Más que la onda británica. Del rock. Perfecto. Perfecto. Escuchen ahí también. Psycho Hotel. Segundo disco. ¿Cómo se llama? Se llama Welcome to the World. Welcome to the World. Bien. Yo quería. Tengo. Mira. Tengo un disco. Y tengo una mención honrosa. El disco del que quiero hablar es el de 2011 Action Reaction de Randy George. ¿Quién rayos es Randy George? Te preguntarás. Randy George es el bajista de la Neil Morse Band. Neil Morse es un músico multi instrumentista también. Compositor que formó parte de Spock's Beard hasta no sé qué año. No sé en qué año se fue. Pero en un momento dice. 2002. Por ahí. Por ahí. La memoria no me falla. Pero el Snow es del principio de los 2000. Y es el último disco de Neil Morse en Spock. O sea, de Spock con Neil Morse. Y claro. Hace sus miles de proyectos. Todos los años saca uno o dos discos. Lo que es tremendo. A veces tres o cuatro. Y con los otros proyectos que tiene. Flying Colors. Transatlantic. Bueno. Transatlantic sacó un disco después de como diez años. Así que ese no cuenta. Pero siempre está haciendo música. Pero Randy George. El gordito simpático del bajo. Y si tú pones la banda. Yo tuviste a. A Neil Morse en vivo. Yo no tuve. The Neil Morse band. Cierto. No el Neil Morse. La Neil Morse band. Claro. Yo vi a Transatlantic. Lo vi a Neil Morse con Transatlantic. No estaba Randy. Pero he visto conciertos. Y es como el que pasa más piola. Como que todos quieren. Todos hacen solo. Tiene a Mike Pornoy. Que espectacular. Eric Gillette. Que es tremendo guitarrista. Y Randy George. Hace un solo. Y como que toca una cosa re simple. Re piola. Entonces. Se hace el weón. El gordito. Pero. Este disco. El 2011. De hecho. Llegué a este disco. Porque Randy George sacó disco este año también. Sacó disco este año. Sí. Entonces. Dije. Wow. No tenía idea. Que Randy. Tenía música solista. Me puse a escuchar. Y llegué al Action Reaction. Y me encantó. El disco es increíble. Es un disco muy, muy progresivo. Progresivo sinfónico. Con muchos músicos invitados. Y es tremendo. Claro. Antes hablábamos de por qué un guitarra. Por ejemplo. Glenn Tipton. No hizo esos temas del disco para Judas Priest. En este caso Randy George no es el principal compositor de la banda de Neil Morse. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Sacaron disco solista. ¿Tú lo escuchaste este? Creo. Ahora la memoria me falla. A ver si lo escuché este año. O si no lo escuché. Bueno. El de este año estoy seguro que lo escuché. El que salió. Pero ahora tú me dices que este es el primer disco solista de Randy George. Creo que es el segundo. Pero el último no me gustó tanto. La verdad. Yo escuché. Pero no. Entonces este. Aún no le puse atención. Sí tengo la referencia de él. Porque lo vi en la Neil Morse. En The Neil Morse Band. El concierto. Me encantó la banda completa. Creo que en algún momento sí lo comenté. Que me pareció una de las bandas más apasionantes de ver. Por la calidad de los músicos. Músicos que de verdad sudan en el escenario. Y claro. Randy George también me encantó su manera de tocar. Que todos son músicos. En el caso en esa banda. Nadie así como de capa caída que venga mal. Sino que todos son tremendos músicos. Lógicamente. Lógicamente. Neil Morse es uno de los grandes exponentes del rock progresivo. Y por supuesto tiene que tener músicos de primer nivel. Primerísimo nivel en su banda. Y entonces mi recomendación 2011. Randy George. Action. Reaction. Si no lo conoce. Escúchelo. No está en Spotify. Seguramente está en Waterfall. Que es la plataforma de Neil Morse. Pero no sé si alguien está suscrito a Waterfall. Yo no. Yo lo escuché en YouTube. Está en YouTube. Eso. Yo quería comprar el disco. Pero quería comprar el disco. Y parece que no sé qué problema hubo en el checkout. Que no pude hacer checkout. O a lo mejor el envío para acá era demasiado caro. O volía muchas veces más que el disco. Entonces no lo compré. No me acuerdo cuál fue la razón. Pero la cosa es que no lo tengo físicamente. Y me gustaría tenerlo. Es un buen disco. Voy yo. Con los que creo yo son los más importantes para mí. Y que para mí deberían ser clásicos. Pero ya no los fueron. Pasaron. Que uno. Bueno. Si hablamos de Black Sabbath. Todos sabemos quién es Black Sabbath. Todos sabemos quién es Ossie Osborne. Quién es Tony Iommi. Ese Butler. Que son los. Incluso Dio. Que hizo una carrera solista extensa y muy exitosa. Tony Iommi también en algún momento sacó discos solistas. Que pasaron muy fuera de radar. De hecho su primer disco solista lo editó siendo Black Sabbath. En esos años. Seven Star. Que en esos años los sellos discográficos tenían mucho peso. Y le dijeron a Tony Iommi que el disco no podía sacarlo con su nombre. Sino que tenía que ponerle Black Sabbath. Y ese fue su primer disco solista en teoría. Luego en los 90 sacó otro disco solista que por esos años se llamó Eight Star. Salió como un demo. Que luego se oficializó y salió como Depp Sessions. Se llamaba. Pero luego. En el año 2005. Sacó oficialmente lo que sería su segundo o tercer disco solista. Así también sacamos otro disco que sacó con un montón de cantantes. En el año 2000. Pero es que yo hablo ahora. Se llama Tommy Iommi. Se llama Fused. Que es un disco que sale el año 2005. Con Glenn Hughes. Con Glenn Hughes. Sí. Que canta Glenn Hughes. Estaba en este momento en que Black Sabbath iba. Volvía. Hicieron la reunión. La reunión nunca. Nunca grabó ningún disco. Con Ozzy. Y por esos años en años. Con Ozzy. Claro. Ozzy vuelve en los 90. Pero fue la vuelta más corneta que yo me podría haber recordado. Porque Black Sabbath vino a grabar un disco en el año 2013. Cuando la reunión se dio en el año 1996. Entonces entre 96 y 2013. Black Sabbath existía como un hombre. Ya como parte de la familia Osbourne. Pero nunca editaron nada como banda entre esos años. Hasta que como decía. Editaron el 13. ¿Y el disco de Heaven and Hell? Con el... Claro. El disco de Heaven and Hell. Claro. Con el año 2009. Si no me equivoco. Sale. Pero claro. Sale como Heaven and Hell. Porque ya Tommy Iommi no podía editar como Black Sabbath. Si no era con Ozzy. Si no. Gracias a Sharon Osbourne. Claro. Gracias a Sharon Osbourne. Que dijo no. No puede salir eso. Entonces. Como decía. En el año 2005. Aparece Fused. Que esta unión. O esta reunión. De Tommy Iommi con Glenn Hughes. Que para mí es un disco. Es lo mejor que ha sacado Tommy Iommi. Desde. No sé. Podríamos decir. A mí que me gusta mucho. El periodo 90 de Black Sabbath. Quizás desde Cross Purposes. O de Headless Cross. Que son los discos de los 90 de Black Sabbath. Tommy Iommi saca este Fused. Que es para mí. Lo mejor que ha sacado Tommy Iommi. Por lejos. El tipo haciendo riff. Como él sabe hacer riff. Como la. La máquina de hacer riff. La máquina de hacer riff. Este disco. Es un disco pesado. Es un disco rápido. Y con Glenn Hughes. Haciendo heavy metal. Que nosotros escuchamos siempre a Glenn Hughes. En el tono hard rock. Funk. Soul. Aquí es Glenn Hughes. Cantando heavy metal. Y eso. Y eso. Me encanta. Como. Como. Lo versátil. Que puede. Que puede. Que puede haber sido. Glenn Hughes aquí. Y como. Yo a mi saca de la manga. El disco que. Tendría que haber sacado. Quizás con Black Sabbath. Pero lo sacó. Finalmente. Y con un gran baterista. Que se llama Kenny Aronoff. Gran baterista también. Así que. Y este disco. Para mí. Pinta para clásicos. Es un disco que. Me encantaría. Que hubiese tenido. Gira de promoción. Que no tuvo. El disco se quedó así. En el olvido. Sale en el 2005. Y ya. Yo alguna vez. En un encuentro. Con Glenn Hughes. Le dije. Que no se olvide. De. De Fuse. Que necesitaba. Al menos. Que se haya tocado en vivo. Alguna canción. O una reunión. Ojalá. De Tommy Ayumi. Ahora que ya no está Black Sabbath. Ojalá. Que en algún momento. Tengan la oportunidad. De juntarse con Glenn Hughes. Así que. Esa es mi. Mi recomendación. Tommy Ayumi. Y Glenn Hughes. Fused. Tenemos tiempo. Para una mención honrosa. Y yo. He elegido. A un músico. Que nos dejó. Hace tres años. Casi. Un gran bajista. Tremenda. Tremendo. Músico. Llamado Sean Malone. Que. Bajista de Cynic. En los primeros. Tres discos. Más. Un EP. Eh. También. Grabó con Agora. Grabó. Eh. También. Con. Con. Varias bandas. Eh. Eh. Hay una que se llama Anomaly. Que también grababa con Sean Reinhardt. Pero el disco. Gordian Knot. También era un proyecto. Que sacó. Eh. Sean Malone. Más músicos invitados. Pero. Hay un disco que se llama. Cortland. Que está. Es. Sean Malone. Cortland. Y este es un disco. Eh. Donde el. El tipo. Hace lo que mejor sabe hacer. Música. Bajística. Si se puede decir. Eh. Hace. Mucha fusión. Hace mucho jazz. No tanto progresivo. Sino que más jazz. Y música bajística. Como dije antes. Hace un cover. Un. Perdón. Hace un cover. De. John Coltrane. Gran músico de jazz. Que se llama. Giant Steps. Y. También. Eh. Toca música. De Bach. Eh. Este disco. Se llama. Cortland. Salió en 96. ¿Por qué? Esto es interesante. Porque. Era una época. En que. Cynic. Ya no estaba activo. Recordemos que. Cynic saca el Focus. Gira en el 94. Eh. Malone. No hace la gira europea. De. Del disco. Sino que lo hace. Chris. Kringle. Y. Cynic saca. Entre medio. Sean Reinhardt. Y. Paul Masvidal. Hacen otros proyectos. Salió entre medio. Portal. Salió entre medio. Eh. Aion Spoke. Y vuelve en el 2007. Eh. Malone. Bueno. Cynic. Como. Como Cynic. Digamos. Y Malone entre medio. Como que sí. Como que no. Pero. Entonces. Malone siempre fue una persona. Que estuvo. Eh. Muy activo. Muy presente. En la banda. En cuanto a composición. Y. Y grabaciones. Pero no tanto en vivo. Estaba más dedicado. A. A enseñar. Y. Hacer sus cosas. Aparte. Fuera de. Cynic. Era un educador. También. Cynic. Y saca este disco. Cortland. En 96. Lo has escuchado. No. Este. Y ahora. También me. No tenías idea. No me decís uno. Porque es de noche. Pero sí. No tenía idea. Que había un disco. Porque. Tenía. Tenía la referencia. De Sean Malone. Haciendo bajos. Para. Para ciertos discos. O para ciertas bandas. Lo hago. John Wesley. Que es guitarrista. De. Porco by trick. Y. Pero no. 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 No tenía idea. Que Sean Malone. Había grabado algo. Con su nombre. Sean Malone. Sí. Así es. Así que. No. Me encantaría escucharlo. Música instrumental. Sí. Sí. Pero. Este disco. No está. En Spotify. Está en. 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 Está en YouTube. La manera de escucharlo. Sería YouTube. O. Si tienes. La. La posibilidad. De encontrarlo. En formato físico. En discos. O. Qué sé yo. También está. Por ahí. La opción. No es un disco. Repite. El nombre. Cortland. Bueno. Sean Malone. Cortland. Sean Malone. El único disco. Que sacó. Bajo su. Su nombre. Y. Aunque. Es muy probable. Que. Las personas. Que sean. Fanáticos. O bajistas. Sobre todo. Que les guste. Sean Malone. Este disco. Ya lo conocen. Eso. No así. El fan. Mira. En discos. Hay uno. En venta. A 33 euros. Carísimo. Claro. Hay uno solo. Entonces. Si lo quieres. Ahí ya sabes. 65 euros. Por el envío. Yo no lo compraría. Bueno. Eso es lo bonito. Hacer un programa. Con este. Que rescatamos. Quizás discos. O no sé. Si los rescatamos. Pero los. Los ponemos. O hablamos de ellos. Para que haya gente. Que se interese. En escuchar. Discos. No las bandas madres. Sino que. Hay veces que. Como hablábamos. Que pasan estos discos. Llegan. Y no nos enteramos. Quizás. Como yo también. Ahora mismo contigo. Me estoy enterando. Que Sean Malone. Sacó un disco. Es un discaso. Es música. Como te digo. Música. Instrumental. Y muy tirado. Para el jazz. Dale una oportunidad. Que no te guste. No sé si te gusta mucho el jazz. Pero. Seguramente vale la pena. Al menos conocerlo. Voy yo entonces. Con mi último disco. Me quedan otros. Otros en el tintero. Quizás algún día. Hay una parte dos de esto. Pero. Me queda uno que. Que a mí me. Que un disco. Que me encanta. Que es. Bueno. Esta es la referencia. Yo tenía por esos años. La referencia. De Stratobarius. ¿Cierto? A fines de los años 90. O digamos. Mediados de los años 90. Cuando yo comencé. A escuchar este Stratobarius. Y bueno. Todos los músicos. Me parecieron. Me parecían espectaculares. Y sobre todo. Bueno. Que yo por esos años también. Estaba motivado por el teclado. Por Jens Johansson. Y en el año 99. Jens Johansson saca un disco con su hermano. Anders Johansson. Ya años atrás. Ellos dos. Habían tocado con Lingo Malstein. En el disco. Rising Force. En el. Por lo menos. Creo que sí. No. Jolene Turner. No. Sí. ¿Dónde canta Jolene Turner? Odyssey. Odyssey o Marching Out. Odyssey. No. Claro. Rising Force canta. I just got shot. Igual que el Marching Out. Entonces. Ellos. Claro. Ellos ya. Claro. Ellos dos hermanos músicos. Uno baterista. Uno teclavista. Uno. Claro. Hace carrera con. Bueno. Lo hizo en carrera con Ingui Malstein. Y luego. Jens Johansson. Hace carrera con el Stratobarius. Hasta el día de hoy. Ya lleva más de. Veinte. Veinticinco años con la banda. Pero saca un disco en el año 99. Que se llama The Last V King. Que para mí. Desde que lo escuché en ese momento. Fue. Amor a primera vista. Me encantó el disco. Me voló la cabeza. Además porque. Claro. Toca con su hermano. Canta. Un vocalista que también pasó por Ingui Malstein. Que es. Goran Edman. Que. Muchos lo recordarán por Eclipse. Y por Fire and Ice. Ajá. Y graban este. Que se llama. Como decía. The Last V King. Que es la guitarra. Que. Claro. Podría haber sido fácilmente un disco. O si hablamos de James Johansson. Podría haber sido fácilmente un disco instrumental. Pero no. Es una banda que él se monta. Que no tiene más duración que esto. James Johansson sacó otros discos más. Luego como solista. Pero ninguno como este. Donde tenía una banda. En donde está también Michael Romeo. De Symphony X. Tocando todo el bajo y la guitarra. Wow. Sí. Así que. A mí me parece que un gran disco. Muy en la vena. Claro. De esos años. Como digo. El año 1999. Donde el power metal. Era. Era. El estilo de heavy metal. Que se escuchaba por esos años. Más grande que. El heavy metal clásico. De todas las bandas. El power metal. Venía reivindicando. El estilo. Y sale este disco. Después de que se trató varios. Claro. Ya había lanzado Destiny. Y por esos años. Ya estaba a punto de lanzar Infinity. Lo mismo. Por esos años también. Anders Johansson. Se unía a Hammerfall. Era el baterista de Hammerfall. Oficial. Por esos años. Pero el año 99. En esta ventana que se abre. Ellos dos como hermanos. Sacan esta. Este disco. Como repito. Se llama The Last The King. Que es un discazo. Todas las canciones buenas. Todas todas buenas. Es un disco que a mí me encanta. A mí me llama la atención. Que Anders Johansson. Siendo sueco. Toque. Haya tocado en un grupo finlandés. Que es Tratadorio. Pero bueno. Y también en Ingui. No sé si. Bueno. Ingui es sueco. Pero radicado en Estados Unidos. En fin. Te corrijo. Marching Out. Trilogy. Y Odyssey. Están los hermanos Johansson. En los tres. Ah. Ah. Perfecto. Sí. Perfecto. Yo pensé que el Odyssey venía justo después del Marching Out. Pero no. El Trilogy viene. El Trilogy y el tercer disco de Ingui Malmsteen. Que claro. Y cuando los hermanos Johansson empezaron a billar demasiado en la banda. Ingui Malmsteen los cambió. Tú cachai que en el sitio web de James Johansson. Antes. Cuando te metes en la discografía. En los discos de Ingui Malmsteen. No los tenía como Ingui Malmsteen. Los tenía como RF. En los discos que grabó ya es RF como Rising Force. O sea. Ni siquiera menciona el nombre de Ingui. Entonces claro. Ahí hay un choque de egos. Tal vez podemos dedicarle un capítulo completo al buen Ingui. Que es un tremendo, tremendo guitarrista. Pero un personaje bastante complicado al parecer. Con esto nos despedimos. Capítulo 9. Espero que les haya gustado. Que se suscriban. Capítulo sobre discos. Y muchos discos difíciles de obtener. Discos perdidos. Incluso de que no están en algunas plataformas de streaming. Así que repito. Si alguno de estos discos que comentamos no están. O están en muy mala calidad. Contáctenme. Yo se los haré llegar. Ahí está el Instagram de Juan Pablo. ¿Cómo es tu Instagram? Recolecciones-W-A-W Es colecciones de discos en Varsovia. Eso significa, ¿o no? Sí. Bueno, claro. W-A-W es la sigla. Digamos, de aeropuerto. De Varsovia. Ya, pues. Entonces, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Estaríamos encontrándonos en un nuevo capítulo. Donde vamos a hablar de un discazo muy importante. Que cumplió 50 años este año 2023. Así que, sin nada más que agregar. Me despido. Buenas noches, los pastores. Buenas noches a todos. Bueno, y también, como tú decías. Nos despedimos adelantando que viene el programa de aniversario. Y otras cosas más. Digamos, ya se acaba el año. Así que vendrán los recuentos. Vendrán otras cosas. Que siempre ya son parte. Un clásico de CLC. Un clásico del programa CLC. Y este, el último disco. El último video. O sea, el último capítulo va a salir también en video. Así que, no se lo pueden perder. Bueno. Nos veremos entonces muy pronto. La próxima semana. Con un nuevo capítulo de CLC, el podcast. Un abrazo. Adiós.